Hola amigos y bienvenidos a tu programa El Joven de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy especial que se titula compartiendo y testificando acerca de Jesús. Primero vamos a introducirnos y presentarnos personalmente para que sepas quienes somos los que estamos aquí presentes y quienes serán tus amigos en esta ocasión. Voy a comenzar por el lado derecho mío, al que tengo aquí el privilegio de estar junto a una amiga muy especial. Hola, mi nombre es Verónica Myers y soy de Salvador y estoy muy contenta de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo soy Estefanía Salazar, vengo desde Quito, Ecuador en América del Sur y también estoy contenta de estar aquí. Reciban un caluroso saludo desde el Caribe. Mi nombre es Vic, vengo de la República Dominicana, pero trabajo como Pastor de Jóvenes en el estado de New York. Hola, mi nombre es Melissa Collette y yo soy de la provincia de Quebec en Canadá. Es un placer para mí estar aquí con vosotros. Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana y vengo de los, uno de los últimos países de Sudamérica, Argentina, Buenos Aires, y me dedico a trabajar y a estar con jóvenes. Por eso estoy estudiando para maestra de nivel primario. Hola, ¿cómo están mis amigos? Mi nombre es Germán Morera. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Estudio ahora aquí en Estados Unidos, en el estado de Virginia y originalmente soy de Colombia. ¿Qué tal? Mi nombre es Pamela García y vengo desde Miches, República Dominicana. Así es, y estamos todos aquí para compartir con ustedes en las casas, con nuestros amigos, un tema más y nuevamente especial para todos nosotros en esta ocasión. Vamos entonces ahora sí a comenzar y vamos a preguntar, ¿cómo podemos nosotros compartir o testificar de Jesús o de Cristo a nuestros amigos, a nuestros vecinos? ¿Cómo podemos hacer eso? De muchas formas yo pienso. Muy bien. ¿Cómo cuáles? Yo pienso que una de las más mejores maneras de poder hacer eso es con nuestra vida. Vivir nuestra vida conforme a lo que la Biblia nos dice y ser un buen vecino, ayudar a personas y sonreír, estar alegres y compartir acerca de la Palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué creen ustedes significaría? Tal vez deberíamos analizar un poco más en detalle qué significa compartir o testificar de Jesús para poder saber cómo hacerlo mejor, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos testificar o qué significa testificar o compartir de Jesús? Yo creo que la testificación es simplemente compartir lo que está en el corazón de nosotros. Cuando nosotros hemos llegado como a conocer un poco de Cristo, cuando conocemos que Él es como nuestro mejor amigo, que hemos encontrado paz en Él, seguridad, perdón, tantas cosas que hemos encontrado en Él, pues simplemente el testificar es como querer compartir ese bien, ese tesoro que hemos encontrado, esa perla, eso precioso, con otras personas, ya sea con nuestras familias, con nuestros vecinos, con los que sea. Entonces, yo creo que eso es como el testificar, simplemente compartir a Jesús, a ese precioso Salvador que tenemos con cualquier persona con quien nos relacionemos. Es como si hay dos fases de ser un testigo, porque hay en nuestra vida como que vivemos, que cuando tenemos la paz en las pruebas, en las dificultades, la manera que hablemos con las gentes mismas que ellos no están bien con nosotros, nuestra vida, y del otro lado hay la manera que hablemos directamente acerca de Cristo, acerca de los signos de los tiempos, en los días en los cuales nos vivemos, y como dos fases diferentes me parece a mí. Muy bien. Pero, antes de poder testificar o querer testificar, o sea, antes de saber qué significa, yo pienso que tenemos que amar a Jesús, conocerle a Jesús. Es como cuando uno tiene una persona especial en su vida, o sea, por lo menos con las chicas nos pasa, que si estoy con un novio, me encanta hablar de él, y es de todo lo que hablo, ¿entiendes? Así pasa también con Jesús, cuando estás enamorada de Jesús, yo pienso que automáticamente vas a querer hablar, compartir de él. Entonces, estamos viendo de que para poder testificar de Cristo, primero hay que conocerlo a él, saber quién es él para poder hablar de él, de lo contrario, pues no lo podemos hablar. Así que hemos visto que tenemos que conocer primero a Jesús, amar a Jesús, para poder compartir más de él, y saber lo que decimos de él. Ahora, ¿a qué edad, creen ustedes, amigos, está bien comenzar a hablar de Cristo? ¿Hay alguna edad que nos permite ya ser aptos para partir de Jesús, o no? ¿Qué creen ustedes? No hay edad, porque pienso que lo primero, como decía Estefanía, hay que conocerlo a Jesús, y Jesús es el centro y es todo en nosotros, pero uno siempre está testificando. De la forma que uno es, uno siempre testifica. O sea, hay una frase que yo aprendí que dice que es bueno ser un cristiano y saberlo, pero es mejor ser un cristiano y mostrarlo. O sea, yo puedo hablar todo lo que yo quiero y lo que es bueno, pero no, lo que sí mostrar es lo más importante. Mismo que es más poderoso, el más joven que está la gente, más los jóvenes que creen en Cristo, son testigos para Cristo, es más poder, más, la gente lo mira más que la gente de más edad. Tiene más efecto. Es verdad, un joven tiene más efecto porque testifica algo que realmente con amor, con espontaneidad, con carisma. Porque un joven que hable de Jesús es algo muy especial y que casi no se ve hoy en día. Ahora, tal vez me hablaban de que siempre hay que hablar de Cristo, pero ¿puede ser alguna ocasión, hay alguna ocasión tal vez que no deberíamos hablar de Jesús? ¿Existe algún tiempo que sería mejor refrenarnos o algún tipo de circunstancia en la cual deberíamos refrenarnos de hablar de Cristo? ¿Qué creen ustedes? Bueno, hay que ser cuidadosos también. Quizás hay ocasiones que sí sería bueno tener cuidado. Por ejemplo, nosotros estuvimos en Centroamérica, no voy a decir qué país, pero estábamos teniendo unas cruzadas evangelísticas y a cierto grupo de personas no les gustó lo que estábamos haciendo y vinieron con machetes y palos a picotearnos. Entonces, yo creo, nosotros creímos que era lo más prudente abstenernos en ese momento y en ese lugar de lo que estábamos haciendo e irnos a otro sitio, porque no sería bueno, claro, que nos entren en machetazos. Bueno, estaban ustedes, tú dijiste que estaban en una campaña evangelística, o sea, estaban compartiendo el evangelio de una manera verbal, pero yo pienso que hay maneras diferentes de testificar de Cristo, las cuales pueden ser usadas en cualquier momento, en cualquier lugar. Con nuestra vida, debemos siempre estar un testigo, la manera que estamos de nuestra vida, pero de que hablemos, a veces tenemos que orar, que Dios nos da las buenas palabras y algunas gentes queremos decir una cosa para ayudar a ellos, pero tenemos que ganar su confianza antes de hablar algunas cosas. Pero nuestra vida, siempre. Para añadir lo que Melissa acaba de decir, Inspiración nos dice que el sermón más importante que podemos predicar es nuestra vida. Es verdad, la palabra nos dice que vamos a alcanzar al mundo a través del testimonio. No solamente es las palabras, como hemos visto, porque muchas veces podemos hablar mucho, pero esa parte de las palabras tiene que ver, se puede hacer con actos. El testificar de Jesús es no solamente hablar de él, sino también vivir a él. Entonces, vemos que es más que solamente hablar, ¿no es cierto? Y algo más, algunas personas se dicen eso, oh, pero es más importante hacer un sermón con mi vida que mis palabras, entonces no hablan jamás. Y usen eso para no jamás hablar de la Biblia o de estas cosas. Es otro peligro de que tenemos que cuidarnos. Bueno, la Biblia nos habla algo de testificar, tal vez hablamos de la Biblia. La Biblia nos está diciendo algo, tal vez en algún lugar, que debemos testificar, debemos hablar, predicar de él. ¿En algún lugar te existe eso o no? Claro. Sí, mucho. Bueno, ¿qué versículos se acuerdan ustedes en esta ocasión? Podemos ir a Mateo 28. Muy bien. A versículo 18, o versículo 19, perdón. Dice, por tanto, ir a todas las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer todo lo que les es mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí vemos la gran comisión que Cristo nos dejó como personas, que debemos ir a predicar el Evangelio a todo el mundo. Hablando de eso, veamos también el libro de Romanos, el capítulo 10. En el versículo 13 al 15 nos dice, Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este hermoso versículo que tenemos en esta ocasión, porque nos invita a todos nosotros, todos los jóvenes, a no solamente vivir de Jesús, pero también hablar y predicar de Él. Hay una hermosa promesa de que es hermoso los pies, la vida de aquella persona que lleva las buenas nuevas. Hay mucha gente que está pereciendo en el mundo, mucha gente que está realmente sin conocer las buenas nuevas de la salvación, que necesitan de jóvenes, de personas que les prediquen de Cristo. Pero volviendo un poco más a este tema de cómo podemos predicar aparte de las palabras, cómo podemos testificar aparte de palabras, ¿podemos hacerlo tal vez en la forma como nos vestimos, como nos vemos o no? ¿Hay de breve una diferencia? ¿Podemos testificar, hablar de Jesús, compartir un mensaje en la forma como nos estamos viendo, como nos presentamos a las personas? ¿Qué tenemos ustedes? Bueno, adelante. Quiero decir que eso es muy importante porque a veces si tú quieres representar a alguien, tú tienes que hacerlo de la forma que va. Yo no puedo ir, por ejemplo, a un sitio y decirle a una persona que, para ofrecerle algún tipo de negocio que yo haga, que sea algo serio, por ejemplo, que venda yo casas o algo así, y me aparezca toda con sport o con el cabello rojo, o sí, amigo, venga a presentar esta casa a ver si quiere comprar una. No lo van a querer, ¿verdad que no? Entonces, es muy importante tu apariencia para que la gente sepa de quién tú crees. Yo también tengo una pequeña experiencia. Cuando yo entré al cristianismo, aprendí que tengo que dar gloria a Dios también en la manera que yo me he visto. Entonces, estaba en, creo que en el 11 grado, y me vestía siempre con modestia porque Dios así nos ha enseñado. Y entonces, uno de los muchachos de una de mis clases siempre se fijaba que yo me vestía diferente. Y un día, él me preguntó, ¿por qué tú te vistes así? ¿O por qué tú eres así? ¿Por qué tú no haces estas cosas? ¿Y por qué? Y muchas preguntas. Entonces, eso me dio la oportunidad a mí de testificar de Cristo. ¿Y por qué me he visto así? Y entonces, resultó que por, el resultado fue que ese muchacho empezó a venir a la iglesia conmigo, empezó a estudiar la Biblia, empezó a leer lo que Dios quería para su vida. Y entonces, resultó en bautismo. Se bautizó y le doy gloria. Vemos cómo solamente una diferencia en la forma de vestimenta hace un cambio en otro muchacho. Y también quisiera compartir con ustedes una historia muy especial de un amigo, un jovencito que conocí no hace mucho, que estaba envuelto en una ganga en una escuela. Él estaba, él tenía, participaba de una ganga de la escuela y tenía siempre problemas, iba muy mal en sus estudios. Y resulta que este joven fue, pues, puesto en probación. O sea, le sacaron, le suspendieron del colegio, de la escuela, por más o menos un mes y medio. Este joven vino a mí y estaba, convertimos juntos unas dos semanas. Y en ese tiempo, él, viendo la manera como vestía, sin ningún tipo de decirle mayor cosa, empezó a copiar mi estilo. Que normalmente es un estilo normal, es un estilo clásico, ¿no? Y nada del otro mundo. Pero él, al tomar eso, volvió a su escuela y él me decía que tenía miedo porque si es que iba a ir vestido diferente, le iban a pegar durísimo sus compañeros, sus amigos a la ganga porque estaba siendo un rebelde al estilo de ropa que él se vestía. Que era un estilo así todo, con ropa negra, bien larga, con cadenas y todo ese tipo de cosas. Pero él decidió cambiar esa cosa y decía, no sé qué voy a hacer. Bueno, para cortar el cuento rápidamente, este joven llegó a la escuela y solamente porque estaba vestido diferente, por su manera diferente de vestir. Los jóvenes le dijeron, debemos de ti algo diferente. O sea, aparte, ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿Qué viste tan cambiado? Y decía, bueno, la verdad que no quiero ser parte más de las gangas, quiero estar alejado. Y ellos le dijeron, te vamos a pegar, te vamos a tener que darte una buena paliza por haberte salido de la ganga. Sin embargo, él me dijo después de una semana, porque me hablaba de los problemas, y me dijo, ¿sabes qué? Cuando tenían que pegarme, nunca aparecieron. Y desde ahí, siempre me han dejado a un lado. Nunca me han tocado. Y más bien, ahora tengo un respeto, me está yendo bien en la escuela, estoy con unos amigos, y he visto que solamente la apariencia ha hecho un cambio diferente en mis amistades, en mi escuela. Así que vemos que también la apariencia es importante. ¿Cómo vamos a hablar de Jesús si estoy vestido de una manera que va en contra de lo que Cristo es? Así que debemos entender también que eso es algo importante. Imagínate una persona con un tatuaje de una caravera, y una espada, y una serpiente que le sale por un ojo, y sangre, y un hoyo aquí en la nariz con que le sale una argolla al otro lado, o otro, uno de sus aretes o pendientes aquí en el ombligo, aquí en el pecho, y con una Biblia diciendo Cristo viene. Quedaría bien, ¿no? Creo que quedaría bien. Obviamente que no, ¿no es cierto? Nuestra apariencia también tiene que testificar lo que es Cristo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mejorar? ¿Cómo podemos alcanzar a las personas? ¿Cómo podemos nosotros tener un método que sea bueno para poder alcanzar a las personas? ¿Hay alguna manera que podemos mejorar nuestra manera de conversar o de compartir de Jesús con otros? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que, primordialmente, si queremos ser buenos testigos, tenemos que utilizar el método que Cristo utilizó testificando. Y para eso, pues tenemos que ir más o menos a estudiar la Biblia, ¿qué hizo Él? Y yo creo que tenemos algunos pasos de lo que Cristo hizo. Cuando Cristo se acercaba a una persona para compartir de lo que Él era, Él simplemente se mostraba a esa persona como deseándole hacer un bien. Muchas veces solamente tenemos que presentarlo a la gente como que deseamos que tenga salud, que tenga felicidad. Dejarle saber de que queremos que tenga prosperidad. Así es, Germán, tienes toda la razón. Justamente es algo que debemos hacer. Y por eso pensemos mucho en cómo podemos testificar el método de Cristo que tenemos que usar. Claro, o sea, como estaba diciendo Germán, es necesario tener una disposición amistosa, que le caigas bien a la persona. Porque siempre cuando conoces a alguien, o te cae bien o te cae mal. Entonces, lo primerito es ser alguien amistoso, con disposición, con cariño, con carisma. ¿Sabes qué, Stephanie? Yo creo que lo que tú estás diciendo es el segundo paso. Porque el primero es como mostrar de que deseamos su bienestar. Y el segundo sería mostrar como la simpatía, ¿cierto? Claro. Cuando ya mostramos esas cosas, va a ser más sencillo ganarnos la confianza. Y ya después de que tenemos la confianza de las personas que queremos compartirles, después ya podemos hacerles bien. Y ya después les podemos presentar a Cristo y más fácil lo van a recibir. Porque ya nos conocen y les hemos ganado el corazón. Sí, lo que dice Germán es muy cierto. La Biblia es un libro por lo cual nosotros tenemos instrucción. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña, no solamente es los métodos de Jesús, pero su carácter. Y en la Biblia también dice, en Gálatas 5, 5, 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Qué importante es la paciencia cuando predicamos. A veces cuando queremos hablarle a otros acerca de Jesús, muchas veces cuando vemos que la persona no cambia, que la persona sigue siendo siempre la misma, a veces como que renunciamos a hablarles acerca de Jesús o testificar. Y siempre necesitamos la paciencia. Después dice, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, tener el carácter de Cristo es muy importante para poder testificar. Bueno, como hispanos tenemos esa ventaja de que ya por natural eso somos alegres, contentos, amigables. O sea, en verdad es algo que tenemos que aprovechar, porque otras culturas no tienen ese tipo de ventaja. Entonces, eso en sí nos va a ayudar a tener el alcance al principio con las personas que no conocen de Jesús. Y para agregar algo que María le dice, en Isaías 55, 14, dice, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Así que cuando tenemos paciencia, siempre tener la fe que la palabra de Dios es efectiva siempre. Para mí, así es, es verdad. Yo creo que tienes que buscar el método que más te guste, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho ayudar a las personas. A veces si tú eres una persona que no te gusta hablar, con otras personas eres un poco tímido, pues simplemente sirves. Le ayudas, si es un ancianito, si es una persona que necesita ayuda, que es muy pobre, le regalas algo, regalas un poco de tu ropa, lo que te guste. Pero solamente con hacer eso, ya la persona recibe un mensaje. Es verdad. Entonces estamos viendo que en realidad los métodos que Jesús usaba, el método de ganar la confianza, de buscar el beneficio de la persona, es lo que es el primer paso, la primera cosa que tenemos que hacer para poder hablarles de él. Ahora, ¿qué métodos específicos, qué cosas específicas podemos hacer para ayudar o para compartir o para llegar a alcanzar a las personas? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer específicamente para poder ayudar a las personas a conocer de Jesús? ¿Alguna idea? Bueno, Pamela mencionó que ella le gusta ayudar a la gente, con cosas prácticas, como tú preguntaste. Quizás dándole la mano a alguien que necesita la ayuda, puede ser una ayuda física, o darles ropa o comida a gente pobre o algo así. Pero hay otras maneras también, ¿no? A mí me gusta dar literatura. Me gusta cuando consigo alguna literatura que sea de la Biblia, de Jesús, para niños. Siempre tengo eso y cuando me la llevo conmigo y cuando veo a una persona que converso, ah, te voy a regalar esto, este presente. Y es increíble, tú no sabes a dónde esa pequeña literatura va a viajar. Y la obra que va a hacer, ese es un método también, aparte de ayudar a otras personas, puedes ir de casa en casa, visitar a las personas, conversar con ellos, con tus amigos, en la tienda, a todo el mundo. Le dices a todo el mundo. También podemos dar estudios bíblicos y no es tan difícil que parece, podemos buscar a alguien que hizo todavía un estudio y seguir eso para compartir con alguien. A veces amigos nos preguntan para estudios o nuevas personas en la iglesia, pero si tú no tienes contactos, te va a casa a casa. Y hay bastante gente que busca al Señor y son orando que alguien va a venir a hablar con ellos. Tenemos que buscar a esta gente que ellos buscan al Señor. Exacto, hay que ser observadores. Porque muchas veces hay gente que quizás es introvertida y no porque necesariamente son así en su personalidad, pero quizás porque están pasando por algo dificultoso. Entonces, ser observadores, podemos ver y alcanzar a esa persona y ayudarlos como quizás Dios quiere que lo hagamos. Una actividad que yo he tenido en la escuela que ha sido muy beneficiosa para mí es en el hogar de ancianos. Uno piensa que dice, no, pero al principio yo pensé, ¿qué voy a hacer en el hogar de ancianos? Pobrecitos, ellos están en una edad que por ahí no escuchan, por ahí uno les habla y está gritándoles y no comen bien. El lugar de predicar está dándoles de comer y cosas así. Pero cuando fui y lo experimenté, yo me di cuenta de los oídos abiertos y los resultados al final. Cuando decían, gracias por tu estudio bíblico, sí, yo necesitaba saber más. Yo fui cristiana hace muchos años, pero nunca lo aprendí de esta manera. Pero la verdad te agradezco. Ven de vuelta, vuelve, vuelva por favor. Y cuando uno lleva guitarra y canta con ellos, ellos parecen como que reviven, que el hogar de ancianos revive. La música puede hacer mucho para calentar los corazones que están duros y para cantar, no solamente en las iglesias, pero en otros lugares la música hace mucho, mucho. También en la escuela, por ejemplo, bueno, casi ninguno de los jóvenes le gusta hacer eso. Y que nadie va a ir a la escuela y que mira, quiero estudiar la Biblia contigo. No, a pesar de estar fuera de la onda. Pero de verdad sí se puede. Yo sé que a veces somos tímidos y cuando estamos con un grupo de jóvenes, están hablando de cualquier tema. A veces las chicas hablamos de la ropa, que si viste la última moda, que si el corte de cabello. Pero uno puede buscar la forma de llevarlos hasta traer a Jesús en medio de la conversación y así hacerlo mejor. En vez de estar hablando de chismes o, oh, escuchate lo que le pasó a la otra, mejor cambiar el tema y llevarlo poco a poco hasta que hablemos un poquito de Jesús. ¿Tú sabes una cosa? Hablando de lo que Pamela nos estaba diciendo acerca de la timidez. Les voy a contar un poquito acerca de mi timidez. Cuando yo crecí en un hogar como cristiano, como cristiano, pero a mí no me gustaba la Biblia ni nada de estas cosas. Y no me gustaban las personas que iban a sus cultos o que llevaban la Biblia debajo del brazo. Yo crecí como con, no me gustaban, o sea, les corría para nada. Entonces, cuando yo conocí el Evangelio y empecé a conocer de Cristo, pues yo tenía como timidez de compartir de Cristo y a pesar de eso era tímido. Entonces tenía dos problemas a la vez. Y tal vez al principio fue algo difícil porque no me sentía como con confianza. Hay veces cuando yo iba como a enseñar con la palabra me temblaba la voz, me sudaban las manos, me temblaban los pies. Pero yo decía, señor, esto es algo que tengo que hacer, es una misión que tú me has dado. Bueno, entonces empecé a hacerlo y poco a poco como que ese miedo se fue yendo y empezó el Señor a dar como más tranquilidad y paz. Y en este momento ya uno lo puede hacer tranquilamente y lo hace y ahora lo disfruto. Antes al principio era como un reto, era algo difícil, pero ahora me gusta hacerlo. Entonces, de pronto algunas personas o jóvenes van a tener ese reto al principio de compartir, pero eso lo pueden vencer si le oran al Señor y simplemente perseveran. Sí, yo pienso que es importante también ponernos en el mismo nivel que la persona, no hacerles sentir que somos más mejores que ellos o que somos más santos que ellos, pero ponernos en el mismo nivel. Es muy verdad, es muy cierto. Y realmente también en el mundo que vivimos, pensamos también en algo también muy especial. La gente está sufriendo mucho, especialmente por las enfermedades. ¿No será esa una oportunidad también para nosotros poder testificar, hablar de Jesús a ellos? Los hospitales están llenos, la gente está enferma, hay enfermedades fuertes, muy difíciles que superar. Entonces, ¿no será esa una oportunidad para nosotros también compartir de Jesús? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que es una oportunidad valiosa. Y ¿sabes qué? Porque Jesús cuando llamó a predicar, Él llamó a predicar, a enseñar y a sanar. Él hizo que los apóstoles, los discípulos tuvieran el don de sanidad. Y para nosotros, cristianos de ese tiempo, también nos dio ese mismo don. Cuando la persona está enferma o tiene necesidad física, tiene mayor facilidad de que reciba el evangelio. Entonces, cuando hay alguna necesidad, si nosotros por la gracia del Señor le ministramos a ellos, ellos pueden recibir el evangelio más fácil. O sea, es un tiempo preciso para hablar de Dios. Así es. Entonces, estamos viendo de que hay muchas maneras, muchos métodos que podemos compartir de la palabra de Dios y del amor de Cristo en nosotros. A través de la salud, a través de darles algún tratamiento, si sabemos un poco de salud, poder compartir y sanar a las personas que tienen necesidades y están enfermas. También, un obsequio, un regalito espiritual puede ser muy especial. A la gente les encanta recibir regalos. Y qué más hermoso que darles algo que tenga algo espiritual. Y también, la manera de poder dar alguna necesidad a alguien. Mucha gente tiene necesidad, está en la pobreza, está en necesidad de muchas cosas. Y qué hermoso poder compartir con ellos algo que sea especial para ellos que necesiten. Y así poder luego hablarles de Cristo y del amor que Él tiene por ellos. Ahora, la última pregunta que tenemos para esta ocasión es, ¿debemos todos ser, hablar o testificar de Cristo? ¿Todos estamos llamados a hablar de Jesús o solamente es algo que los pastores tienen que hacer? ¿Quién puede decir eso? Claro, claro, todos. Si somos cristianos, somos seguidores de Cristo, todos tenemos que hacerlo. No es una persona especial. Hay diferentes formas, pero sí todos tenemos el llamado. Así es, todos estamos llamados a testificar y hablar de Cristo. Es nuestra meta y nuestra misión. Así que vamos a terminar este tema con una oración para que el Señor nos ayude a ser mejores testigos de Él. Oremos. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte por la oportunidad que tú nos das de ser testigos tuyos. Ayúdanos a ser y hablar de ti en el amor que tú tienes por nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecerte por la oportunidad que tú nos has dado de estar en tu hogar. Queremos invitarte a que continúes aprendiendo más de Cristo y que estudies más su palabra para que puedas conocerle más a Él y compartir con otros el amor que tienes Él por ti. Te agradecemos por todo. Amén.